¡Felicidades! 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Cumpleaños feliz, deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por sedia de tus santos te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mirar que amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me dio Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday Pero que ven pa' acá, happy birthday, happy birthday Ven y el día de tu santo, te queremos saludar Ven y el día de tu cumpleaños, lo que estamos celebrando Y aquí no estamos en rato, yo sé que tú estás gozando ¡Epa! ¡Y aquí no estamos en rato, yo sé que tú estás gozando Gracias.